En Viva, estamos comprometidos con la educación y la cultura financiera y bursátil. Por ello, hemos decidido lanzar nuestro Instituto Viva. ¿De qué consta? De cuatro áreas. La primera, desarrollaremos cursos académicos. La segunda, tenemos programas para jóvenes. En tercer lugar, tendremos nuestra biblioteca digital. Y por último, estaremos desarrollando herramientas tecnológicas al alcance de todos.